¡Música! ¡Música! Estamos pasados de las 9 en la República Argentina Vamos a continuar la mañana de la finura Ya está Gastón Temoli, que bueno, obviamente autoridad también del Consejo Deliberante, se viene en sesión preparatoria, así como hemos explicado con Omar, lo que va a ser la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis como los otros consejos en otros lugares de la provincia, por ejemplo en Villa Mercedes también, van teniendo sus preparatorias y también renovación, ¿no? de legisladores y autoridades Gastón Temoli, bienvenido, ¿cómo va? Muy buen día. Un placer tenerte acá. Presidente Muy buen día, sí, Presidente hasta el 9. Hasta el 9 de diciembre, Presidente, hasta el sábado Próximo sábado Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, así es El domingo se eligen las autoridades en la Ciudad de San Luis tiene lugar la sesión preparatoria donde primero se toma juramento a los nuevos concejales electos Todo el domingo, a partir de las 16 30 horas en la sede del Consejo Deliberante Van a trabajar un domingo Colón 561 Pasa de la mañana a la tarde A las 16 30 horas Colón 561 Ahí primero sumen los concejales y después un cuarto intermedio sume el intendente también y después se va al Ejecutivo a tomar ¿Y el Presidente del Consejo cuando se elige? Ahí mismo, cuando asumen los concejales se integra nuevamente con 15 el cuerpo y ahí eligen su mesa directiva ¿Votan o no? Sí, por supuesto son los 15 se vota y por mayoría el que obtiene 8 votos es Presidente Gastón para recordar porque por ahí nos perdemos los ciudadanos ¿Cuántos concejales hay y cómo va a quedar si es que se acuerda porque por ahí no se acuerda los nombres de los que vienen ¿no? ¿Cómo va a quedar el Consejo Constituido? Después hablamos de las autoridades cómo se eligen todo eso entonces ¿Cuántos concejales tiene la Ciudad de San Luis y quiénes ingresan? La Ciudad de San Luis tiene 15 concejales 15 concejales los concejales los electos que ingresan Julieta Ponce Andrés Russo Gastón Temoli me está faltando uno si la memoria no me falla y Laura Sánchez Laura Sánchez y después por el bloque ¿Eso sería por el bloque? Hoy oficialista pasa a ser oposición el domingo a partir del domingo oposición y por parte del otro bloque ingresaría Mario Silvestri una chica de apellido Medina no me acuerdo el nombre de Pila Silvestri el dueño de la casa computadora en la avenida Presidente Perón ¿Sabía? No Él es una señora Huacatay creo que es el apellido y me está faltando está bien pero serían cuatro del oficialismo actual y cuatro de la oposición actual después se invierte así es así es cuatro y cuatro eso fue lo que arrojó el resultado bueno y de ahí ¿cómo queda constituido en cantidad de representantes del consejo? son quince son quince nuestro bloque sería unión por San Luis sí tendría ocho miembros ocho mayoría mayoría sí o sea mayoría sí ocho miembros y siete miembros del otro bloque entendemos que asistimos a la conformación de dos grandes bloques claro eso después cómo se conforman los bloques en marzo claro después por ahí alguno dice quiere un bloque unipersonal o de dos pero digamos los dos las dos estructuras son esas estarían esos dos espacios de esa manera si uno de ellos va hoy tiene la mayoría quien es oficialismo hoy ocho o siete ¿no? claro y si pasa y si pasa a ser a ocupar nuevamente Gastón por ejemplo la presidencia del consejo hay empate y define el presidente ¿el presidente? ¿cómo es? ¿cómo es? somos 15 o sea que ocho y siete ocho y siete y el presidente o presidenta vota todas las ordenanzas es un concejal también no por ser presidente se anula su función de concejal está bueno por la pregunta para que lo explique claro sí sí porque aparte está muy buena la pregunta porque no todo el diputado es distinto y no todos los consejos distintos en algunos consejos deliberantes quien es electo presidente del cuerpo deja de votar como concejal claro pasa a ser acá vota acá sí votando porque el mandato popular es que sea concejal cumple la función de concejal vota todas las digamos lo que se somete a consideración y también preside y si dirime en caso de empate cuando por ejemplo no sé faltó un concejal y son 14 ¿no? y queda un empate de siete y siete ahí el presidente vota y define está bien vale doble el voto de él el reglamento establece que en caso de empate se vuelve a votar vota dos veces digamos se vuelve a votar y si subsiste el empate ese el voto del presidente vale doble vale doble me debo mucho al espacio político y al bloque del que formo parte ¿no? si dentro del bloque entienden que yo soy el indicado para seguir un año más no tengo ningún problema me parece que primero está el proyecto colectivo antes que las las decisiones individuales y si y si es otro de los compañeros o compañeras somos ocho cualquiera de los ocho que integra nuestro bloque está en condiciones de presidir el consejo deliberante cualquiera de los ocho digo hemos tenido también compañeros y compañeras que ya han presidido el cuerpo Paulina Calderón que se incorporó es una de ellas bueno Andrés Russo que viene de ser secretario de gobierno ¿es grato ser presidente del consejo deliberante? ¿uno se siente bien digamos en esa función? sin duda sin duda usted lo pregunta así como si fuera un sacrificio no, no lo pregunto porque ojo es complejo estar al frente de algo ¿no? no es simple entonces vos podés tener toda la aspiración pero quizás no te sientas bien una vez que asumiste y Gastón tiene la experiencia no, una simple no es pero por ahí simple grato que sea una responsabilidad un altísimo honor son todos conceptos que por ahí se conjugan en la misma mesa digo simple no es me parece que es grato desde el punto de vista que tenés una altísima responsabilidad de conducir ni más ni menos que el poder legislativo de la ciudad de San Luis ¿no? como el hecho de ser concejal llevar el orden que es el orden del día ver los proyectos cómo se les da es un honor es un honor digamos amén de ser electo por los vecinos por tu comunidad que te elijan tus colegas para presidir el cuerpo no deja de ser un honor que por supuesto conlleva una gran responsabilidad claro concejal bueno y el presidente ¿de dónde sale en este caso 8 a 7? ¿de los 8 o de los 7 o puede salir porque Gastón dice a mí me encantaría que sea una mujer ¿de dónde puede salir? no debería salir de los 8 de los 8 casualmente digamos hoy en la jornada de hoy tenemos una reunión con el bloque ¿hay algo avanzado? ¿por qué dijo lo que dijo Gastón no sé si usted me lo va a poder responder Gastón pero digo por ahí ¿Isa tiene algún indicio algún avance de charla de diálogo? no, no, no que yo sepa por lo menos no sé con su con su bloque ¿no? pero deberían ser de los 8 ¿no? nosotros tenemos mayoría propia nuestro bloque con 8 decide ¿y las autoridades cómo son? presidente y después ¿qué? vice presidente vicepresidente primero vicepresidente segundo y después secretario legislativo secretario administrativo pro y pro repasamos en el oficialismo está Gastón Temoli Divicia sí Juan Martín Russo sí señor Ponce Julieta Ponce sí Julieta perdón Julieta Julieta Ponce Paulina Calderón van 5 quedan 3 Agustina Gato sí Laura Sánchez sí y Alejandro Cordido Alejandro Cordido eso siguen más se mantienen esos son los 8 que van a partir del 10 de diciembre está bien después a Divicia le quedan 2 años y hay otros que le quedan un poquito más algunos asumen bueno entonces son 8 de esos nombres a eso quiero llegar de esos nombres tendría o se repite Gastón Temoli tiene que salir en la presidencia o sale alguno de los 7 la primera le toca al otro bloque no está establecido en el reglamento no necesariamente tiene que ser de la medida no está establecido en el reglamento ni el vicepresidente primero ni el vicepresidente segundo y de hecho como se viene manejando nosotros venimos teniendo vicepresidente primero el vicepresidente segundo muchas veces lo ha integrado la oposición lo que hoy sería la oposición incluso la presidencia en algún caso la ha integrado la oposición recuerdo digamos el caso del presidente Javier Suárez Ortiz años atrás no está establecido no está establecido depende digamos del diálogo de los concejales bueno y qué pensás Gastón digo que viene para el consejo en el 2024 pasan a ser oposición lo hemos charlado en algún momento creo digo pero qué avizoran para un año que bueno si vamos a nivel nacional si arrancamos de ahí viene complicado y si se traduce de ahí para abajo provincia municipios y no sé digo que qué han evaluado un análisis podría ser apresurado pero bueno te doy un análisis casi una opinión por todo lo que se viene escuchando en los medios de comunicación un año de ajuste un año de achique un año de contracción económica la verdad que no ustedes saben está además decir que no es la opción política que ni que yo elegí ni que voté pero bueno es la que eligió la mayoría ahora el escenario que se nos plantea esto de la estanflación un parate económico con los precios que siguen subiendo yo no estoy viendo un horizonte un horizonte digamos bueno para el próximo año pero bueno ojalá que nos sorprendan y que la economía empiece a funcionar y que los índices mejoren digo si estamos hablando de una realidad nacional con 40 depende de la franja etaria 50% de pobreza si hay más desocupación si hay esta inflación yo tiendo a pensar que eso se va a agravar no que se va a resolver pero bueno como decís vos hoy es estamos a días de que asuman me gustaría tener una mirada más optimista pero bueno es lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando en los medios de comunicación Gastón y a Gastoniza le queda un municipio ordenado un municipio para seguir trabajando y caminando o con qué se va a encontrar le queda un municipio ordenado un municipio con una infraestructura muy importante que antes no tenía con demandas de la comunidad que por supuesto que son permanentes y que hay un montón de cosas por resolver pero muchas cosas en estos cuatro años lograron concretarse ¿no? digo ya está en funcionamiento la nueva planta potabilizadora de agua que era un tema o sea que no tiene tantas preocupaciones como para resolver rápido digamos o sea eso voy con el panorama que tenemos de esta inflación por ahí se la podría pasar tranquilo en su primera etapa de gestión las grandes obras las grandes obras que se hicieron estos cuatro años y que están a la vista ya están hechas ya están hechas la planta potabilizadora es una que usted mencionaba la planta potabilizadora se terminaron los desagües pluviales la extensión de la avenida de la Finur no sé la circunvalación sin ir más lejos ¿no? son obras ya que habla de eso está hablando de obras la nueva Santa Ortiz la ampliación la reestructuración ¿se está trabajando o está paralizado eso? mira no he visto que estén trabajando la verdad que no lo he visto por eso tampoco no he visto que estén trabajando no sé si está paralizado por algún tema digamos sí, sí que fue coincidió en su momento también claro con Nación volvamos a la provincia y hace poquito la semana pasada se reglamentó la ley de alcohol cero en rutas provinciales y también en las nacionales que ya es una ley anterior hay dos municipios que son Potrelo Funes y Villa Mercedes que también tienen la ley de alcohol cero tolerancia cero ¿se tiene pensado en su bloque hacer alguna presentación para adherir? sí de hecho hay una ordenanza con Estado Legislativo un proyecto perdón de nuestro bloque que establece digamos el alcohol cero dentro del ejido municipal con una redacción propia no como adhesión sino con una redacción propia y también ingresó digamos un proyecto para la adhesión bueno cualquiera de las dos de las dos opciones entiendo que puede salir rápido sí que en el corto plazo hay consenso absoluto sobre eso ¿les ha dicho Issa que va a llamar a una sesión extraordinaria digo por otros por otros proyectos de ordenanza que él quiera implementar? no no hemos tenido ninguna comunicación oficial en ese sentido por el momento entiendo que estará esperando que asuman las nuevas autoridades del consejo también pero es de esperar que ¿hay plazos para llamar extraordinarias? no, no lo que establece el reglamento interno y la carta orgánica es que el intendente puede convocar a una sesión extraordinaria en determinada fecha y para tratar ¿a una sola? no varias y tratar asuntos específicos un orden del día bien determinado por ahora no pero es razonable esperar que asuman los nuevos integrantes del cuerpo y cuando esté conformado el consejo ahí pueda convocar vamos en el final Gastón para repasar ¿no? lleva tranquilidad esto que les dijo el gobernador el viernes a los intendentes incluido el de la ciudad de San Luis que bueno les va a girar el dinero a través del ministerio interior para el pago de sueldos aguinaldos sin dudas sin dudas porque algunos estaban pidiendo por ejemplo en la provincia que el gobernador lo pagara ya antes que dejar el mandato porque tenían estaban preocupados por si Pollo iba a pagar o no el aguinaldo pero bueno ya con esto que dijo el viernes tiene que llevar tranquilidad lleva tranquilidad lleva tranquilidad sobre todo por lo que se estaba diciendo no porque las cuentas en nuestra provincia y en nuestra ciudad no hayan estado en orden y no haya estado garantizado el pago sobre todo hablo por la ciudad de San Luis ¿no? lleva tranquilidad fundamentalmente porque ustedes saben en muchos medios de comunicación o en algunos otros lugares o provincias de nuestro país se hablaba y algunos mandatarios de otras provincias expresaron que no iban a poder pagar sueldos de aguinaldos entiendo que no era la realidad de nuestra provincia de nuestra ciudad pero sin lugar a duda que lleva tranquilidad eso lo va a anunciar Issa cuando asuma cuando paga cuando cobra los aguinaldos el municipio por ejemplo por lo general 18 por lo general 18 el 20 en las previas de las fiestas de navidad claramente ese es el momento que venimos pagando según el secretario general de arte hasta el 18 tiene en plazo 18 de diciembre bueno por ahí asume y al otro día dice bueno tal día pagamos esos son los plazos legales Gastón bueno por ahí puede repetirse lo suyo todavía no hay nada no hay ningún indicio que sea Gastón Temoli que cualquiera de los ocho cualquiera de los ocho que integra nuestro bloque compañeros y compañeras que integran el bloque Unión por San Luis puede presidir el consejo del liberante y la verdad que para nosotros va a ser un honor bien se han mejorado los sueldos ¿no? el municipio mejoró los sueldos de los concejales de los trabajadores de los trabajadores de los concejales que digamos en este último incremento importante que fue producto del tratado de la toma ¿no? con los aportes del gobierno de la provincia se duplicó el sueldo más del 100% porque estaba bajo en su momento los sueldos de los trabajadores municipales por lo general son sueldos muy bajos ¿no? más bajos que la provincia y más bajos que los sueldos nacionales hoy en día no hay ningún trabajador municipal que perciba un ingreso menor a 300.000 menor a 300.000 ¿no? está por encima de ese valor así que la verdad me parece una reparación histórica más que merecida digo para dar un ejemplo y para que la audiencia conozca previo a este incremento del tratado de la toma el personal municipal un trabajador municipal de recolección de residuos ganaba 100.000 pesos de bolsillo y estaba digamos todo el día toda la noche trabajando recolectando los residuos de toda nuestra comunidad 100.000 pesos de bolsillo bueno pasaron a ganar 300 de piso eso sin duda que es un hecho importantísimo muy bien Gastón bueno todos los éxitos y estaremos atentos a lo que se vaya a dar entonces reiteramos domingo 16.30 horas así es domingo 16.30 horas asumen los nuevos concejales se conforma la mesa directiva y también asume el intendente electo a esa altura ya se va a conocer quién puede hacer el nombre del presidente y calculo que sí tienen alguna reunión previa ahora o no ahora nos juntamos con el bloque y estamos reuniéndonos para tratar de ir definiendo ¿hay algo que les preocupe en esta nueva etapa de ISA o no a ustedes? no a ver preocupación no lo que tenemos muy en claro lo que tenemos muy en claro como bloque ya lo hemos conversado es que vamos por supuesto a habilitar un diálogo siempre en beneficio de nuestra comunidad y vamos a ser muy celosos y firmes en no dar ni un paso atrás y cuidar todo esto que hemos avanzado y que hemos logrado en estos cuatro años en eso está clarísimo muy bien Gastón muy amable como siempre no por favor gracias a ustedes va a ser muy cariño ilustrativo además porque nos olvidamos como funciona exacto si está bueno que la gente nos olvidamos hasta cuantos concejales son aparte que recordar a la gente que los concejales están que han sesionado en los barrios que la gente se puede acercar al consejo que puede plantear algún proyecto que puede hablar con Temoli que puede hablar con cualquiera de los concejales para hacer llegar sus temas sin duda sin duda es así tuvimos las cuatro sesiones en los barrios en este año contra lo que por ahí mucho se piensa celebramos todas las sesiones ordinarias que marca nuestro reglamento interno y la carta orgánica quiero decir jamás digamos hubo una sesión que no se celebró por falta de quórum y eso hay que decirlo también cuando estás atravesado por un año electoral con tantas elecciones muchas veces la labor legislativa se resiente este año todas las sesiones ordinarias se celebraron como tiene que ser usted concejal se comprometió porque hubo muchos candidatos no nos olvidemos eso en la provincia y habían interesantes proyectos de tomar algunos y preséntelo hay ideas buenas sin duda sin duda hay buenos proyectos presentados hay buenas ideas que tenemos que transformar en proyectos pero sobre todo para que no quede en letra muerta lo que tenemos que hacer es habilitar el diálogo y tratar de lograr los consensos para que lo que es un proyecto se transforme en una realidad claro exacto es así muchas gracias no por favor gracias a ustedes bueno vamos a separar 10 de la mañana con 13 minutos el concejal Gastón Temer y por ahora como bien lo explicaba es el presidente del consejo del liberante hay que ver ahí como queda conformado domingo de 16.30 horas por ahí Riera tiene novedades antes entre nosotros creo que tiene ganas de seguir o será una mujer no sé puede ser una mujer lo que no quiere decir que no pueda tener ganas el concejal ahí me están llamando de Buenos Aires son distintas cosas la gente de Milay para usted teléfono de Buenos Aires ¿no? el año que viene separamos para el productor me parece que es la gente de Milay él está cerca Bartolo Abdala dice para Miguel Fernández él le pega con la derecha separamos rápidamente seguimos en la mañana un poquito de música ya viene Daya Holguín desde la calle dale